La iniciativa de ley federal del Sistema Nacional de Banca de Desarrollo en México redefina sus estructuras, instrumentos y estrategias con una visión de financiamiento al desarrollo de largo plazo, aplicando una estrategia mixta, siendo una banca de segundo y de primer piso para el financiamiento de la descentralización productiva, mediante la cual se pueden atacar directamente los problemas de inclusión social, pobreza, distribución desigual del ingreso, concentración geográfica y social. La banca de desarrollo debe estar a la altura que la situación de la economía y la seguridad de la economía, asumir el reto de plantear una redefinición sistémica que permita conjugar las prioridades e intereses actuales del desarrollo del país con la realidad prevaleciente, constituye una tarea impostergable e ineludible para el futuro de la nación. El Congreso de la Unión se ha abocado en tiempos recientes a la realización de esfuerzos por cumplir la tarea de poner al día las funciones y estructuras de la banca pública con diferentes modalidades, contenidos y estrategias. Basta mencionar los trabajos de la 51 legislatura. 61 legislatura desplegó tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República para discutir el proyecto de un sistema nacional de banca de desarrollo. Reconocemos lo valioso de estos esfuerzos y resultados de quienes nos antecedieron y se abocaron a tan primordial tarea. La iniciativa propone la creación del sistema nacional de desarrollo como el mecanismo general de coordinación, evaluación y ejecución de la estrategia general y las tareas específicas que se diseñen para contribuir al desarrollo económico nacional, estableciendo para ello el Comité Nacional de Financiamiento al Desarrollo y el Banco Mexicano de Desarrollo. Se incluye la definición estratégica del Sistema Nacional de Desarrollo. La iniciativa permite establecer un ordenamiento específico donde se marque la ruta a las prioridades estratégicas del financiamiento al desarrollo nacional. Que pueda ser revisable y observado no solamente como propósito de política, sino como mandato de ley, tales como la creación de empleos, el incremento a la productividad de las empresas, el impulso a la innovación tecnológica en la planta productiva nacional, la formación y participación en inversiones de capital de riesgo para sectores de innovación tecnológica, entre otras. Incluye el rediseño institucional de la Banca de Desarrollo. Plantea la creación de un Banco Único, Banco Mexicano de Desarrollo, como instrumento de acción estratégica que propicie la mayor eficacia posible en la tarea del financiamiento al desarrollo nacional. Actualmente, la estructura institucional de la Banca de Desarrollo adopta una configuración diversificada de las autoridades financieras, cada una con su estructura directiva y un sector particular de atención. Además, están los fideicomisos. La creación del Banco Mexicano de Desarrollo no pretende desestimar los avances y logros conseguidos en el funcionamiento de la actual Banca de Desarrollo. Pretende robustecerla, dotarla de unidad de mando en la dirección, economía de medios en el funcionamiento institucional y flexibilidad en la operación financiera. Se pondera la conveniencia de realizar la unificación de mando a partir de constituir una dirección fuerte y una estructura organizacional especializada en la creación del Banco Mexicano de Desarrollo. La creación del Banco Mexicano de Desarrollo implica la fusión de Nacional Financiera, Banco Mexicano de Comercio Exterior, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Financiera Rural, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y Sociedad Hipotacaria Federal, en un solo modelo de organización financiera de carácter público. Se crea una banca pública con funciones comerciales que participe, promueva y apoye el fortalecimiento de la banca social y cual lluve en la generación de una economía social. A este propósito contribuye la desaparición y rediseño del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y la absorción de sus cometidos por el Banco Mexicano de Desarrollo, que a partir de ahora sería la institución para el fomento cooperativo, el cual deviene del cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 25. Se da cumplimiento jurídico del Estado mexicano de promover la creación de una institución de banca de gobierno que proteja y atienda las necesidades de los organismos competentes del sector social, de la economía, contribuyendo así con el correcto funcionamiento del sistema financiero mexicano y con el sano y equilibrado desarrollo de las entidades que lo integran. Con la creación del Banco Mexicano de Desarrollo podemos avanzar en la generación de una banca pública que se constituya como la banca insignia de las instituciones financieras para el desarrollo en América Latina con imaginación y capacidad de respuesta eficiente frente a la transformación económica, política, social y ambiental de México en el siglo XXI, aplicando en su funcionamiento cotidiano las mejores prácticas de gobierno corporativo, de regulación y de transparencia. Es cuanto, señor presidente. Está su consideración, compañeras y compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias!